Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Acosta, soy ministro de Eucaristía de la comunidad de aquí del Señor San José. Y hoy nos toca el número 16, la consagración del Señor San José. Bueno, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primero de mayo se celebra en el mundo comunista como una supuesta manera de honrar el papel y la importancia de los trabajadores en los países marxistas. La idea comunista de trabajo como casi un fin en sí mismo fue sin duda muy diferente al entendimiento cristiano. En 1955, para subrayar esta diferencia, el Papa Pío XII instituyó la festividad de San José, trabajador. San José pasó su vida entera trabajando como carpintero. Su motivación principal para trabajar fue la búsqueda de riqueza y estatus, sino el deseo de servir a Dios, de cuidar a su familia con amor. José nunca hizo ningún milagro, nunca dio discursos importantes. No fue una figura pública, sino que se le conoció como un humilde carpintero. José trabajó en la oscuridad, sin embargo, se le dio una parte muy importante en el plan de Dios. El trabajo no se concibe como un fin en sí mismo, como el camino para adquirir riquezas terrenales, sino que es para dar gloria a Dios y ayudarnos a prepararnos para la eternidad, como expresó Jesús. Sin importar cual sea nuestro trabajo, pasamos muchas horas trabajando. Si vemos nuestro trabajo diario como una serie de actividades desagradables, sin sentido, entonces, sin duda, nos llenaremos de amargura y no podremos cultivar ninguna virtud. Por el contrario, si decidimos santificarnos con nuestro trabajo de desarrollar, tenemos un carácter cristiano honorable. También debemos evitar el trabajo excesivo a la gran mayoría de los hombres que trabajan demasiado, lo hacen por razones dañinas, no querer llegar a casa, satisfacer necesidades insatisfechas, aprobación, etc. Los adictos al trabajo no se benefician a sí mismos, ni a su familia, ni a la sociedad. San José puede ayudarnos a lograr el equilibrio entre la vida y el trabajo. Piensa que San José estuvo dispuesto a dejar su trabajo cuando lloró a Egipto para proteger a Cristo. San José también es modelo de trabajadores, de trabajador, para los que trabajan en la salvación de las almas, en especial los diáconos, sacerdotes y obispos, y obispos y religiosos. San José modelo de los trabajadores, ayúdame a dar a conocer a Cristo por la forma en que trabaja, que trabaja, ora para que trabaje, trabaje de forma diligente y fiel, y ayúdame a darle tiempo a Dios, a la familia y al descanso. Se reza la letalía del Señor San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Santa María. San José. Ilustre descendiente de David. Luz de los patriarcas. Esposo de la Madre de Dios. Casto, guardián de la Virgen. Padre adoptivo del Hijo de Dios. Ferviente defensor de Cristo. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Valentísimo. Ruega por nosotros. José Obedientísimo. Ruega por nosotros. José Fidelicísimo. Ruega por nosotros. Espejo de la Paciencia. Ruega por nosotros. Amante de la Pobreza. Ruega por nosotros. Modelo de los Trabajadores. Ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica. Ruega por nosotros. Custodio de los Trabajadores. Ruega por nosotros. Custodio de vírgenes. Ruega por nosotros. Pilar de las familias. Ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los moribundos. Ruega por nosotros. Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la Sagrada Iglesia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Escúchanos. Con tu gracia, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Y lo hizo, Señor, de su casa. Y príncipe de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre. Concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercedor en el cielo. Y al que veremos como nuestro protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Es el reto. Toma unos momentos para examinar tu equilibrio entre la vida y el trabajo. Y pídele al Espíritu Santo y a San José. Que inspire tus pensamientos y deseos y decisiones sobre lo que tal vez debas modificar para reflejar las prioridades de Dios. Pídele a Dios la gracia para reajustarte. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.